muy buenas a youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de persona 3 reload continuando la historia estamos en el 3 de agosto y estuvimos en tártaro podríamos echar un vistacito más sobre mis solicitudes que tenemos aquí disponible y te busca de tesoros número 4 deseo de océano tenemos que ver las personas también dice mitsuru puede que amada tiene uno actuar como un adulto pero todavía está primaria parece que tú eres un modelo a seguir así que intenta ayudarle lo que puedas es que te acompaña vamos a ver en qué piso parece que ha llegado al 89 donde quiere saltar ahora 89 hemos llegado más de la 89 es ahí están los enemigos estos que habíamos dejado justo para enfrentarnos no sé si hay un enemigo poderoso si vais a ir a por él será mejor que tengáis cuidado bueno dentro de transporte por aquí así que tendremos que abrirnos paso luchando pero vamos por lo mejor que podáis tenemos pocos de puntos de espíritu puntos de persona o como queráis decir objetos tenemos alguno que recupere los pez dos gotas espirituales va pero esto recupera 20 10 de nada esto no nos hace nada en cuenta tenemos 14 podríamos dar una yucari aunque aunque yo creo que hay un peino la usa casi aquí contiene 59 vamos a agotar vamos a agotar haz de esto vale ahí está vale 2 sobre 90 y con esto vamos para adelante a ver que nos enfrentamos aquí a lo mejor no es tan difícil como pensamos o si vamos a ver pero no es fuerte siempre debe tenerlo todo listo antes de combatir y si no nos daremos un trastazo y ya está lo que podemos hacer así lo que tenemos que a mí nos pasa aparte el personaje tiene la triuncia vamos a probar porque de esto no tenemos la tarde no 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 vamos a ver un mascavo tal cual pata hundra baja defensa ataque reducido ¡Suscríbete al canal! vale vale, analizar nada para eso no te uso vale, juego no te uso Joder Vas a ver Joder Fíjate esta Ataca inventado, ha hecho carga No la voy a liar Vale, este surge con Junpei Vamos a reducir el ataque porque tiene el ataque máximo Cuidado De momento los de las puertas no se van a cortar más que esto Rebelión La idea de críticos aumentada, cuidado con este No está haciendo nada hasta que haga Agarro con el Minotauro ese, como sea Aguanta mucho el tío Aguanta demasiado ¿Por qué está como shockeado? Lo he dejado shockeado Un crítico Está bien, ¿eh? De una De una se la ha cargado De una, gente, de una se la ha cargado Lo he visto, ¿no? Ahí empieza, ahí empieza así De una se la ha cargado, ¿no? De una se la ha cargado, ¿no? De una se la ha cargado, ¿no? De una se la ha cargado, lo he dejado ¡Pero, pero lo he dejado! ¡Pero runculo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríste, un relevo! ¡Suscríbete! ¡Vad a más! ¡¿Rorte, full se sólo intentéis que lebe! ¡¿Sí, le's corriendo! ¡Suscríbete! la precisión de los personajes lo malo es el golpe que pegue defensa reducida reducimos el ataque es esta la que peta probabilidad de críticos al máximo nos está avisando está al máximo la defensa de un aliado aumenta la defensa de un aliado tu te proteges y ¡Suscríbete! ¡Sí viene! RECARD Yo tengo el RECARD Lo que hago cuando lo he fusionado me he quedado sin el RECARD Vale, puedo hacer esto Luego me pone un más Lo voy a hacer de esto, lo voy a hacer la persona directamente Podrías ayudar, puta Queda vital ¡Vamos! 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 Nada tiene para curar ¡Vamos! ¡Nada! ¡Vamos! Ahora el otro no puede hacer los conjuros. ¡Es mi fuerza! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Media! ¡Recarga! ¡Estamos a tope! ¡Casi casi! ¡Vamos! ¡Angustiado! ¡Cura el resto otra vez! ¡Adiós! 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 Hay que eliminar la defensa que tiene. ¡Adiós! 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 ¡No estaba alterado! ¡Eso tenía que salir! ¡Adiós! 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 ¡Así! reduce la precisión es que tiene mucho protegemos 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 aguanta Takeba histórica vete a tiurgia está cansado y este tiene Tiene el post de crítica y el de esto ha aumentado. ¿El crítico? No lo hace crítico a nadie. No me las armas, eh. No me las armas porque se le nota... Se le nota chapaditos, eh. Y le cuesta hacer daño. y ahora tengo un niño de un vídeo este vamos vuelve ¡Ojo que vuelve! ¡Casa nada! ¡Casa nada! ¡Casa nada! ¡Casa nada! Bueno, como habéis visto, perdieron el primer round. El segundo de los 10, y terminan de experiencia nivel 30 a todos. El poder de Wook ha aumentado, ahora se pueden tener en posesión hasta 12 personas. El segundo no puede perder las habilidades. Ruptura de viento. Elimina la resistencia al viento de todos los enemigos durante 3 turnos. Prestar un poco de vida. El día tenemos diarama. Moderadamente de un aliado. Y esto es un poco de un aliado. Ahora lo malo que aprende me empatra. El segundo no puede perder... Bueno... Agilado. Empieza daño medio a un enemigo. Osagi se va. ¿Sucede algo, Junpei? ¿Qué te preocupa? Ah, no es nada. ¿Es solo que recuerdas estas sombras con libros de la cabeza? ¿Cómo es la que acabamos de luchar? ¿Qué habrá escrito en ese libro? Me está preguntando lo mismo. De vez en cuando vemos cosas, pero es complicado distinguir nada luchando. ¿Verdad? A ver, que me da el Pyro lo que ponga. Pero si hay colecciones de fotos de modelos guapos con las revistas manga, pues... Bueno, estamos a tope. Bueno, ahí va. Y premios. Pasamos vital. Nada. De nada. Bueno, vamos para arriba. Vamos a tres días de la luna. Tenemos que llegar al límite, al borde. Uy, los bailarines. Más adelante hay un enemigo poderoso. Si vais a por él, será mejor que tengáis cuidado. Otro enemigo poderoso, tío. Vamos de cabeza a otro combate. Así que demostraros nuestra valía. La próxima planta es una planta fronteriza. Tenemos que llegar, sea como sea. Ya, pero... Estaba diciendo que estos son fuertes. Tengo que tomar más PE. Tengo que tomar más PE. Vamos a otro combate, chicos. A ver qué tal. Va a ser divertido. Vamos en marcha. Bueno, yo creo que este es... Bueno, quizás ya igual. Aquel puede ser más puñetero el otro, ¿eh? El minotauro ese. Yo creo el más... Lo que pasa es que estos son invertidos. Seguramente a uno le hace daño, por ejemplo, el fuego, el otro hielo. O cosas así. Vamos a borrar con Macio, a ver si les hacemos algo. No creo que sea de ingresa nada de estos. Si quedamos al menos... Mira, el otro lo ha bloqueado. Y se va a estar curando. Barrera de magia. ¡Barrera de magia! ¡Barrera de magia! ¡Barrera de magia! No impacto. Correcto. ¡Daló beale! Cuidado ¿No puedo golpearlo? ¿Por qué? ¡Ah! ¡Tenía que haberlo analizado! Lo bueno le ha sido el movimiento seco, justo a ver qué ha hecho ¿Tú tienes un punto débil? ¡Disparo! ¿Tú tienes un flechazo? ¡Es débil, pero tengo que curarlos a todos! ¡Han quedado super tocados! ¡Tenía que estar por encima de nuestro nivel! ¡Han quedado! El rebote de magia... ¡Viva flechas! ¡Viva flechas no es magia! ¡Han quedado! ¡Yup! ¡Despite! ¡Han quedado! ¡Despite! ¡Despite! Los capítulos que llevamos, ¿eh? No me había dado cuenta que estaba la imagen de él, ¿verdad? ¡Eh! ¿Es débil? Le vamos a hacer un flechazo y luego hacemos lateo. Llega de la Axte. ¿Por qué? Porque el otro es débil a la flecha, ya sabemos. Está lo que hay de vivir, ¿eh? Estaba de la flecha. ¡Ay, píxito! ¿Por qué? ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Vamos! 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 Apurarme. ¡Vamos! 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 Supongo que el Teurg ya no lo pueden evitar. ¡Nosotras! ¡Llevanta! ¡Yarama! ¡Segura! No es suficiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo estoy viendo, me quedo con 79 heridas Puedo desplazar la miniatura de la cámara Me quedo con 65 de vida otra vez Los juegos se están poniendo puñeteros Le voy a pegar un flechazo Y curo Un poco... No, voy a hacer diarama Tiene también tarzota Tocata Piñetero los dos, aguantan Hay un pey Bloqueo Esto va hacia abajo Pero... Me cuesta Un pey 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 Potencia de electricidad Toma Lo he bordado Las nenas me aclaman Tío Si me hubieran ahora las tías se tirarían encima Puedo de que eso pase con vosotros por aquí Tengo razón o no Rechazados de Yakushima De monstruos raros Además, a mi no me interesa ligar con chicas Bueno, a saber que nadie es perfecto Ni siquiera sanada Siento que nuestra relación se estrechó mucho aquel día ¿No os parece? Nuestro vínculo se ha fortalecido Oye, ¿de verdad quieres que te meta en el mismo saco que Junpei? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Es que no te mola que nos llevamos bien? Pero oye, aún es verano Todavía nos queda tiempo para redimirnos Y si nos escogimos de noche y... Vimos todo lo que decís Y eso incluye a Yukari y Kirillo Vamos a dejarnos de chachara Vámonos O vámonos Bueno, con el estilo es lo mismo Y mira, aún nos... Ah, un momento, por favor Hostia, otra puerta Es una de esas puertas Pero esta no brilla como las demás También tiene un aire diferente Esa es la estructura de Elizabeth Califico como No muy diferente de la otra puerta Debería echar un ojo a esa puerta Echamos amistadme líder Vamos a echar amistadme Sí Muy bien, yo seguiré vinculando desde aquí Pero... Permíteme primero En tres cofers En tres cofers Está igual Pero se están acabando los que los populares, ¿no? Y de furia Y no los quiere No los quiere sanada Ojo, hay un cofre que no puede abrirlo No los comandos No hay nada No hay nada ¿Mierda el combate? ¿Mierda el bragas? ¿Mierda el combate? Más vehiculación, ¿eh? Es mejor, ¿sí? ¿Por qué no lleva...? Pues si Pucca no participa, guardará el video a Pucca, ¿no? ¡Gracias! ¡Eso! ¡Hala! Una de las cartas de los arcanos mayores está reaccionando. Un momento, la puerta brilla, pero ¿por qué de repente ha hecho algo líder? La carta del tarot del reaccionador. ¿Una de tus cartas del tarot ha reaccionado ante la puerta? Igual la carta es como una llave. Interesante, sin duda esta puerta ha funcionado de forma diferente a las que hemos visto. El pasillo monad es un tipo de puerta monad que conduce a las profundidades del tarot. Solo hay uno por sección y se abren ante las cartas de los arcanos mayores. El sitio hoy reside una sombra formidable y tras ella hay un cofre de tesoro que contiene un objeto de valor. La entrada del pasillo monad permanecerá siempre en la misma ubicación y en la misma planta, independientemente del día que vengas. Si no eres capaz de derrotar a la sombra, entreno un poco y vuelve en otra ocasión. Lo vamos a probar. Vamos a probarlo una vez al menos. No sabemos que en esta planta no he percibido peligro en las eliminaciones. Sin embargo podría haber un enemigo poderoso más adelante como pasó con las demás puertas. Si sientes que estás en peligro, sal de ahí rápidamente. Vamos a probarlo. Y si no podemos, pues nos vamos para atrás. Se adentra mucho más a las opciones de la tártaro en comparación con las puertas. Esto sí se invitaría a adentrarnos, da un poco de mal rollo. Si no hay cofre ni nada. Hay que buscar a la sombra y punto, ¿no? O si hay algo. No hay objetos. Un pasillo monado. Y otra puerta dentro de la primera. Parece un pasillo larguísimo. Nunca había visto esta distribución. Ten cuidado. Esto no va a poder desde el pasillo. El pasillo está separado por puertas y es mucho más largo. Ten cuidado. Ahí está la sombra. Percibo una sombra ahí delante. Me parece muy fuerte. Me parece una sombra demasiado débil para estar dentro de una de estas puertas. Esto no me va a dar buena acción, pero me parece bien antes de luchar contra ella. Pero no hay cofre detrás tampoco ni nada. A lo mejor sigo y sigo y sigo. Es un enemigo fuerte. Listo para luchar. Todo listo. Eso se va a acabar con esto. Es un ataque aumentado. Es un ataque aumentado. Puntalunda. Saca reducido. Suena. No tiene puntos. Mujer, pero hazte tú en la poción. ¿Cómo? ¿Y no puedo darle una poción a ella? ¿Qué? 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 No puedo darle un pulgón todavía? Es una cagadada, pero... grande eh. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 2.32 Probatida, buen trabajo Es lo único que pensaba que esto iba a ser fácil Porque no lo ha sido en absoluto Y me ha pillado totalmente desprevenida Así que no se puede juzgar un libro por su portada La próxima vez tendré más cuidado Parece que nos queda trabajo Venga, echamos un visto Parece que no hay un cofre de tesoro más adelante Pero también percibo la presencia de un enemigo Estás cansado de luchar, puedes parar y tomar un descanso para recuperarte Continua Aquí la cosa te pone mal, no dudes siempre a tirarte 3 cofres Objeto Vamos a darle el P a la A la suca Voy a comprar papel Lo de hielo Memoria Incluso las sombras tienen atributos especiales Las más hostiles Muestran una gran fuerza Pero somos incapaces de controlarlas en nuestras instalaciones actuales Hemos diseñado la Catedral del Tiempo para preservar estos epicímenes ricos Tienen que formar a Elizabeth Es la de Koukka Vale El sable ese de hielo El sable ese de hielo Aquí no hay nada Aquí no hay nada Ah, vale Yo Tengo que ir a la puerta Tengo que ir a la puerta Tengo que ir a la puerta La de Tierra Rota es inconcebible Mira, por mí si te atreves Bueno, o sea nada Baja un poquito el nivel Hay dos Se me han engañado Vamos a ver Vamos a ver un vacío Voy a ver qué pasa A ver si es que anda alguno A ver si coger el que urge A ver si te ataca Debe Detacar Reflejo físico activado Físico yo creo que el huelal hace daño y la pula y esta o 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 yo creo que los chicos son estos dos ah que todavía no puedes espérate a lo mejor es por el o 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 se la vuelve a cargar o 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 es que que todos tengan también lo de curar no sé en el punto me vale 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 me quedaría este o 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